Cuando era chiquito fui a la gancha de Boca con mi primo y me gustó mucho ver cómo jugaban y ahora por fin puedo volver a ir. Me llena de orgullo de que sea elegido él entre muchos niños porque es el deseo de mucha gente. Es el niño que uno imagina. Es eso, Benicio. Mi papá me dio la noticia de que iba a ir a la gancha de Boca. Sentí que mi corazón se aceleraba al máximo. Estoy súper emocionado por ir y espero que todo salga bien.